Omar Reynoso Gallegos, diputado electo del municipio de Bahía de Banderas, en entrevista opinó que la política actual no es como la que se ejercía hace apenas unas décadas, pues sustentó que hoy en día el elector vota a favor de las figuras y no por los institutos políticos. No es la política como antes, ahí están los resultados, porque no fue solamente en Bahía de Banderas, fue también en la parte de mi distrito en Compostela, lo vimos en Tepic, lo vimos en muchos lugares y creo que es una nueva cultura a la que tenemos que adaptarnos quienes estamos en algún partido político. Además, Reynoso Gallegos expresó que los ganadores tienen que aprender a regresar con quienes los llevaron a ocupar los diferentes cargos públicos. Y quienes ahora tenemos esta responsabilidad que nos dio a través de su voto la gente, de regresar, de cumplir, de llevar proyectos en materia legislativa que se puedan ejecutar y que traigan beneficio social, que traigan orden en la sociedad y que traigan justicia, ahí vamos a estar trabajando intensamente. Al referirse al presidente municipal electo de Bahía de Banderas, Omar Reynoso apuntó que trabajará en coordinación con el alcalde panista. Creo que hay madurez de su amigo Omar Reynoso y entiendo que también de la misma forma de quien es ahora el presidente electo, señor Rafael Cervantes, y creo que en consecuencia ahora él será presidente de todos. Y a mí me toca también la responsabilidad de legislar para todos y de ser diputados para todos los que viven en el distrito. Y ahora en este sentido de responsabilidad considero que no va a ser obstáculo, considero que tiene que estar por encima la madurez, el interés común de las mayorías, y ahí es donde tenemos que centrarnos para hacer un buen papel. Antes de concluir la entrevista, Reynoso Gallegos comentó que como diputado tiene el compromiso de promover el turismo en la parte baja de Compostela y con ello seguir conservando la marca Riviera Nayarit. Será un tema fundamental en el que estaremos impulsando que no se pierda esta marca de Riviera Nayarit, porque bien es cierto, se ha trabajado, se ha posicionado a nivel internacional, sin embargo tenemos la situación de que no está bajo la ley esta marca, entonces pudiera quitarse. Yo seré una de las personas que no estaría de acuerdo, yo creo que se debe de seguir fortaleciendo la marca Riviera Nayarit porque trae turistas, porque trae empleo, porque trae desarrollo, y porque trae movimiento económico que bastante bien le hacen a nuestro estado, no solamente en Bahía de Bandera, sino vemos también que hay migración interna de algunos municipios a esta zona, incluso de otros estados de la República. Gracias por ver el video.